¡Vamos! ¡Viene roto, viene roto! ¡Viene roto, viene roto! ¡Viene roto, viene roto! ¡Ya te lo dijo yo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ha roto! ¡Bravo! 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 La gente no sabe nada ¡Gracias! 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 ah no por favor mirate despacio y a la venta que niña venga vamos 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 ven 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 Obviously ven ya se lo diso yo 1 ahora no 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 o o ah 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, Marco! ¡Cuidado! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos! 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 de este viene de este viene, ¿no? falta de Toyota en la angustia falta de Montero, ¿no? falta de Toyota en la angustia falta de Toyota en la angustia ya vienen los camiones falta de Toyota en este otro terreno me llamó anoche, estaba mi mujer y dice, venga, vete con Tirso y Arral me dijo la mujer tira para allá tira para allá a ver si tiene pelota acera ahí a Portugal igual que me dijo a mi hija mira, mira hola 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 uy, que deprisa viene, Marco, venia mira, mira, este Marco ahí mira la curva y a ver lo que va a hacer ya deje la curva, Marco mira, mira la curva mira mira, ¿qué? no 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 hola hola a ver a ver bueno que das mira hola hola mira como es mira como es el marco va pinchado la 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 Hay falta de Toyota en la cuesta. Hay falta de Montero, ¿no? Hay falta de Toyota también, ¿no? Hay falta de Toyota y ya vienen los camiones. Pero Toyota es de otro terreno. Me llamó anoche, estaba mi mujer y dice, venga, vete con Tirso y Arral. Me dijo la mujer. Tira para allá, tira para allá. Digo, a ver si tiene pelota seda, y a Portugal, igual que me dijo a mi mujer. Viene. 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 ¡Suscríbete! ¡Viene roto! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, la! ¡Uy, qué deprisa viene Marcos! ¡Wow! ¡Esta si que viene deprisa eh! ¡Mira, mira! ¡Mira este Marco ahí! ¡Mira la curva ya lo que va a hacer! ¡Ya dejen la curva Marcos! ¡Oh qué deprisa mira! ¡Mira, mira la curva! ¡¡Mirad! ¡Ehhh! 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 ¡No! 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 ¡Uh! ¡No! ¡Escuchad! ¡Hola! ¡A ver, a ver! ¡Bueno, caray! ¡No me voy a mirar! ¡No! ¡No me voy a mirar! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Hola! Este es de esos, ¿qué te encuentran? ¡Mira cómo es! ¡Mira cómo es el marco! ¡Bien! 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 Me voy a llamar al Jalí y me digo que no voy a ir, si quieres voy a entre diario, y es que quiere que coloque usted, que vaya cuando está, y me la apoya, me mandaste 50.000 cosas y te da 50 euros, a 10 euros la hora y te metes una paliza que no merece la pena. Va un sábado, que vaya todo sábado, ¿sabes? No tienes mierda, tío. Por 50 euros al final va a estar igual, eh. Por 100 euros al mes más o menos. No va a estar igual. Si voy a ir de tumbar, va a estar igual al final. Gustavo, un tío que te manda 3 a 14 centavos. ¿Qué tal? Y te creen que tienes que sacar la silla, pues a ver dónde está el dinero, ¿sabes? Como si fuera tu... Como tu domo, ¿sabes? No, 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 no. Ya estoy dando mucha blanca, ya... Se está viendo que ya... No, no, no. ¿La mujer curraron? ¿En qué curraba? En un pieza, en un apiallo, en un apiallo. ¿Eh? En un apiallo y... Se va cogiendo las papeles, claro. ¿Ya? ¿Ya te conoces? Me regañó por ir al rally contigo y todo. ¿Eh? ¿Eh? Es verdad, ¿eh? Un petro... ¿No, qué matas o no? Un petro... No, qué matas piloto. Un petro hasta el pico. Un petro, un petro hasta el pico. Si no vamos a estar igual ¡Alguien viene! ¡Viene, viene!